¿Qué tal amigos de Cancunchan y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con los candidatos por el Instituto 7 de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, conformado por PAM, PRD y PES, Quintana Roo. Por mañana, gracias por tu tiempo y por la entrevista. Mucho gusto, gracias a ustedes y un saludo a todos los compañeros que nos están viendo en la entrevista. Aquí estamos también con el suplente, Eduardo Cuyoc. Hola, muchas gracias. Es su cumpleaños. Buen día. ¿Cómo están tratados los ciudadanos del Instituto 7 en los primeros 16 días descaminados? Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos porque la ciudadanía, que al principio estaba un poquito, yo te diría, pues desinteresada, diría yo, actualmente ya se empiezan a embolcar un poco más, ya se empieza a sentir un poco más el ambiente de campaña y la ciudadanía pues está recibiendo muy bien nuestra propuesta, somos una fórmula de gente joven, de gente profesionista, que no somos las típicas caras políticas desgastadas de aquí de Cancún o Quintana Roo, sino que somos caras frescas, nuevas, no vivimos de la política ni del pan, vivimos de nuestras propias actividades profesionales. Entonces estamos tomando este compromiso con una vocación de servicio y de ganas de ayudar a nuestro Estado, a nuestro municipio y a nuestro querido México desde el Congreso del Estado. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que están ustedes planteándoles a la gente? Sí, hoy en día las propuestas las hemos enfocado en cuatro ejes principales, en el tema de los jóvenes hemos dedicadole tiempo a escucharlos y lo más importante que estamos manejando el tema de excelencia académica, deportiva, también el refugio de animales y por otro lado reformar para que el delito de extorsión sea considerado en nuestro Estado como grave. ¿Cómo convencer a la gente de que no creen en política? Bueno, yo creo que lo más importante es acercarte a la gente, platicar con los ciudadanos de todos los tipos de zonas socioeconómicas. La gente se queja mucho de que después de las campañas no se vuelven a acercar sus funcionarios o sus diputados. Entonces, para mí la principal propuesta que he platicado con los vecinos y es lo que les animo un poco a participar, es decirles que yo realmente seré un diputado que me voy a preocupar como primera prioridad por estar gestionando las preocupaciones y problemas del día a día de los vecinos del Distrito 7. Hay que generar esa corresponsabilidad, que de que nosotros como diputados tengamos el contacto permanente con la ciudadanía de nuestro distrito y que a su vez ellos participen más, es una corresponsabilidad. No solo es el diputado que tiene que regresar, sino que los ciudadanos salgan, participen, hacen la voz y nosotros ser, como digo yo, un micrófono, un megáfono de esas quejas ante el municipio, ante el Estado y la propia Federación. Entonces, eso para mí es lo más importante, regenerar el interés de la ciudadanía en que sus diputados realmente sirven para algo, que es para representar sus intereses y su problemática local. Es lo que más está gustando a la gente y lo está tomando bien. Incluso ya les prometimos algo que es una realidad, una oficina móvil de atención ciudadana, para que una vez que ganemos el distrito el 2 de junio vamos a estar regresando permanentemente con esta oficina de atención ciudadana móvil. ¿Las zonas que comprenden el distrito 7? Sí, el distrito 7 es muy diverso, encuentra la parte de las zonas irregulares, parte del polígono sur, parte de las regiones 95, 96, 99. La verdad es que es un sector bastante amplio, muy diverso y lo más importante es que estamos caminando día con día. Las zonas irregulares son problemas de antaño. Cada elección hay, regularizan en tierras, regularizan en tierras. Seguramente, nuevamente fue la petición ahora. Nosotros estamos viendo que este es un problema que no es reciente, como bien dices, es un problema añejo, una situación que se ha venido postergando. Muchas familias llevan más de 20 años asentadas en ciertas zonas de la ciudad y no se les ha reconocido como parte del polígono de actuación urbana. Es decir, esta gente ya vive ahí hace muchos años, en muchos casos ya tienen algunos servicios como agua, algunos tienen electricidad y sin embargo no se les reconoce que son parte de la zona urbana de Cancún. Entonces, yo diría que es de los pendientes más relevantes que han sido desatenidos y es también una de las grandes prioridades que tenemos. Además del tema de atención en el día a día, el tema de hacer el proceso de regularización, sabemos que es un proceso complejo, no se resuelve en un año quizás, o en dos, quizás va a ser un proceso permanente de regularizar, pero sí se puede hacer cuando hay capacidad y cuando hay voluntad. Nosotros vamos a abocarnos día y noche para regularizar estos distritos. La gente se queja mucho porque dice, mira, vienen a pedirme que pague el agua, vienen a cobrarme la luz, vienen a pedirme el voto. Vengo, o sea, digamos, como ciudadanos, estamos ya casi al 100% de nuestras obligaciones y sin embargo no se nos reconoce que somos una zona ya urbana, ¿no? Entonces, sí es una queja constante de la gente de Valle Verde, de Avante, de la Colonia ABC, del Milagro, son colonias que ya prácticamente están en el polígono urbano y sin embargo no se les reconoce. Ese es un gran reto que vamos a empujar con todas nuestras capacidades, por las buenas y también, no quiero decir por las malas, pero sí haciendo presión social al municipio y al Estado para que se haga esta regularización de una vez por todas. Por último, ¿por qué debiera votar la gente del Distrito 7 por la fórmula de orden y desarrollo por Quintana Roo? Sí, porque hoy Carlos Urbañanos y un servidor representamos perfiles diferentes en política, lo más importante, como yo lo decía, Carlos Urbañanos, no vivimos de la política, hoy estamos participando porque estamos verdaderamente interesados por hacer algo por Cancún, porque lo necesita y obviamente recuperar la paz que tanto anhelamos, los que de verdad amamos a Cancún. ¿Algo más que agregar? Pues nada, invitar a la ciudadanía, creo que es muy importante recordarles que hay que salir el 2 de junio, aun cuando la gente a veces puede estar un poco hastiada, un poco cansada, o incluso desilusionada por el tema político, hay que recordar que es nuestro sistema, es lo mejor que tenemos hoy como mexicanos para hacer valer nuestra opinión, nuestros derechos, nuestra democracia frágil, regular, buena, mala, como la tenemos, pero es nuestro mecanismo que hoy tenemos como mexicanos para participar. Entonces, invitarlos a que salgan a votar, que salgan por la opción de gente joven, gente comprometida, que no dependemos del tema político, somos ciudadanos que tenemos el compromiso por Cancún y por nuestras familias. Que salgan a votar y que salgan por, en el caso del Distrito 7, por el PAN y por Carlos Urbañanos. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Eduardo. Amigo de Cancún y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.